Bueno y ante la denuncia de la población de Bojayá, el presidente Iván Duque ordenó el desplazamiento a la zona del ministro de defensa y de los altos mandos militares, quienes anunciaron ya un aumento en el pie de fuerza. A Bojayá llegaron el ministro de defensa encargado, general Luis Fernando Navarro, el comandante del ejército y el comandante de la séptima división, tal como consta en estas imágenes distribuidas por el ejército. Y me comprometo con el pueblo colombiano, como comandante del ejército, a seguir cuidando, protegiendo al pueblo colombiano, más hoy que nunca aquí en esta población. Los generales anunciaron un incremento de la presencia militar y la instalación de cuatro nuevos controles sobre el río Atrato. Más de 15 combates con el clan del Golfo generaron más de 50 capturas y más de 10 sometimientos a la justicia. Son tropas que están en forma contundente. El ejército y la infantería marina dándole protección a la población civil. Esta población ha estado bajo el asedio de bandas criminales y del ELN por su cercanía al río Atrato, por donde circulan grandes cantidades de cocaína hacia puertos clandestinos en Urabá.